Supongamos que estás en tu auto yendo a una velocidad de 4 por 10 a la 8 metros sobre segundo por la carretera y te para la policía y te dice ¿Usted sabe a qué velocidad estaba yendo? Y le respondes, sí, 4 por 10 a la 8 metros sobre segundo Eso es lo que marcaba mi velocímetro Y el policía te dice, bueno, mire que la velocidad máxima era de 2.5 por 10 a la 8 metros sobre segundo Así que usted pasó el límite, entonces le voy a hacer una multa Entonces al otro día vas con tu abogado que sabe de física a la corte, al tribunal de faltas o como se llame y lo tenemos al juez acá, estás vos y está tu abogado Y como sabe de física, todo te dice Mirá, en realidad podemos decirle que esta era tu velocidad propia pero no era la velocidad ordinaria Es decir que en principio el policía te está multando por tu velocidad que vos viste en tu velocímetro pero no la que vería él desde afuera y entonces tenemos alguna posibilidad de que la velocidad ordinaria sea más chica que la que está permitida Así que restaría ver si eso es lo que ocurrió Primero, vamos a utilizar la fórmula que teníamos para la velocidad ordinaria en términos de la velocidad propia Lo que teníamos entonces es que u era igual a 1 sobre raíz de 1 más eta cuadrado sobre c cuadrado por eta Estamos suponiendo que estamos en una dimensión y lo que necesitamos es notar que eta sobre c esto es 4 tercios ya que c es 3 por 10 a la 8 metro sobre segundo ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, para esta raíz porque 1 sobre raíz de 1 más eta sobre c 4 tercios así que esto es 16 novenos entonces esto es 1 sobre raíz de 16 más 9 25 novenos es decir que esto es raíz de 9 sobre 25 o lo que es lo mismo 3 quintos entonces u es 3 quintos por eta es decir 3 quintos por 4 por 10 a la 8 metros sobre segundo así que acá tenemos un 12 quintos y entonces acá nos queda 2.4 por 10 a la 8 metros sobre segundo y resultó exactamente lo que decíamos 2.4 por 10 a la 8 es más chico que 2.5 por 10 a la 8 así que te deberían declarar inocente por supuesto siempre y cuando la ley esté hecha para la velocidad ordinaria porque si es para la velocidad propia entonces no habrá abogado que salve pero si la ley no dice nada entonces siempre se podrá debatir con un abogado que sepa de física eso es muy importante tío no